Cuando mi abuela me dice que se bañaban aquí en el río, yo flipo la verdad. Yo no me baño aquí ni aunque me paguen 100 euros. Si este río está maldito. 1545, riada de San Lucas. 1651, riada de San Calixto. 1683, riada de San Río de San Totón. 1769, 1874. Todo lleno de agua. Todo lleno de mierda. El agua llena de mierda. Parece que viene el agua, abuela. Ya lo sé, hija, ya lo sé. ¿Es verdad eso que dicen de tener el agua adentro? Es que últimamente siento que me ahogo. Es que aquí todo el mundo se ahoga. Pues vámonos de aquí. Todo el que entra en esa casa, te nena acá al lado. De ahí no sale mujer buena. Como sea, igual que la madre, nos la apoyamos todos unos en los de otros. Es que sabes lo que pasa, que aunque te jodas, tu vida nos parece más mal lo que te gustaría. Todo va a salir bien. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco. ¡Gracias por ver el video. ¡Señor! ¡Ahora de todo! ¡Ahora de todo! ¡Ahora de todo! ¡Ahora de todo! Gracias.